Hoy 22 de mayo en Madrid y en toda España nos hemos juntado para reivindicar una salida justa a la negociación colectiva en el ámbito estatal. Es hora de repartir, las empresas están ganando dinero, el empleo que se crea es precario, las condiciones son de muchísima desigualdad. La desigualdad disuelve la democracia, sin libertad sindical no hay democracia industrial. Es el momento y es ahora, es el momento de llegar a acuerdos, es el momento de repartir la riqueza que se está generando y que tiene que llegar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras en forma de contratación digna y de salarios sostenibles. Del salario salen el resto de los derechos sociales, las cotizaciones, las pensiones, los impuestos y es el momento de que los salarios ganen poder adquisitivo, es el momento de repartir y es el momento de luchar. Si no hay acuerdo habrá movilización generalizada y creciente. Gracias.